La Universidad de Murcia celebró el pasado día 27 el 30 aniversario de su servicio de apoyo a la investigación, con una jornada en la que se reunió en la sede central de Cajamar a más de un centenar de estudiantes de bachillerato. Durante el acto que presidió el rector de la Universidad, José Orihuela, se explicó que el SAI ha desarrollado en estos 30 años una cartera de más de 300 servicios técnicos, además de grandes infraestructuras y equipamientos científicos, necesarios para los investigadores de la Universidad de Murcia, pero también para los de otras instituciones públicas y empresas. Para conmemorar este aniversario, según detalló la jefa del servicio, María Teresa Castells, se ha instalado en el edificio de Cajamar una exposición que recoge la evolución del SAI y en la que se recrean las sensaciones experimentadas por los científicos. Además, a lo largo del año se programarán jornadas de puertas abiertas a los edificios del SAI, dirigidas a todos los ciudadanos y visitas guiadas para alumnos de bachiller y ciclos formativos. El vicerector de investigación, Antonio Juan García, que hizo en su intervención un recorrido por los 30 años de vida del SAI, destacó la cualificación y dedicación del personal que conforma este servicio, el cual optimiza todos los recursos destinados por la Universidad a la investigación. El rector José Orihuela cerró el acto reafirmando su apuesta por la investigación y animando a los más jóvenes a acercarse al SAI para conocer el sabor y significado de la misma, que es lo que hace mejorar la sociedad.